Chán Xue es el seudónimo de Deng Xiaohua, escritora china nacida en Changsha, capital de la provincia de Hunan, en 1953. Su seudónimo literario, Chán Xue, quiere decir «nieve que permanece». Esta nieve que permanece es una referencia a la tenacidad o a la resistencia, valores estos que estarán muy presentes en la obra de la autora. Chán Xue es una escritora excepcional en las letras chinas y con respecto a esto me gustaría destacar dos aspectos principales. El primero es su trayectoria personal. Chán Xue es hija de intelectuales represaliados durante la campaña antiderechista de 1957. Como consecuencia de esto vivió una niñez muy dura, abandonó la escuela siendo todavía niña, trabajó en fábricas, ha sido costurera y a falta de una educación convencional su formación ha sido siempre autodidacta y ha estado muy influida por sus lecturas de autores extranjeros. Se ha declarado admiradora de Kafka, de Borges, Shakespeare o Tolstoy, aunque también del gran Lucien. El segundo aspecto que la hace una autora excepcional es el estilo de su escritura. Sus inicios literarios se identificaron con el movimiento literario avant-garde que se sitúa entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Este título es una etiqueta de la crítica para hacer referencia a un conjunto variado de autores que se caracterizaron por rechazar los convencionalismos y subvertir el realismo socialista que había imperado en la época maoísta mediante el juego y la experimentación. En este movimiento se inscribieron en un principio autores muy conocidos de la literatura china contemporánea como pueden ser Sudhong, Yuhua, Kefei o Muoyen. Sin embargo, a diferencia de estos que evolucionaron hacia estilos más convencionales y, dicen los críticos, más comerciales, Zhang Xue fue la única de los grandes nombres que se mantuvo fiel a aquel estilo inicial puramente experimental. De hecho, la propia escritora ha declarado en alguna ocasión haber intentado hacer una literatura más realista pero sin éxito. La base de datos de la literatura china traducida en España recoge tres obras suyas traducidas a español. Las novelas La frontera y Nubes Flotantes ya envejecidas, traducidas por Blas Piñero y publicadas por Hermida Ediciones, y la antología de relatos Hojas Rojas, editada por Aristas Martínez. Me consta que hay interés en seguir publicando su obra. A partir de ahora me referiré sobre todo a la colección de relatos Hojas Rojas. A Zhang Xue se la ha descrito como una autora del subconsciente y de lo grotesco. Su obra, y concretamente Hojas Rojas, nos habla de espacios irreales que describen mundos interiores en los que se repite como constante la confrontación entre el individuo y el sistema. Así, en los relatos publicados bajo el paraguas de esta antología, encontramos personajes y situaciones atópicas, conflictos sociales y familiares, y sobre todo seres atrapados entre el yo y los otros sin que nunca se produzca una ruptura. Tenemos por ejemplo una hurraca que narra sus vivencias y percepciones del mundo de los humanos. Seres que bajo una opresión cuyo origen no se nos esclarece, se van encogiendo hasta convertirse literalmente en sombras. O un sauce trasplantado a un jardín en el que no consigue aclimatarse y en el que sufre ante la indiferencia del resto de plantas que viven felices en su idolatría al jardinero. A lo largo de estos y otros relatos, Changxue nos va situando en escenarios extravagantes y muy imaginativos bajo los que subyacen en realidad traumas, neurosis o miedos. La escritora y traductora Dominique Ogui definió la traducción como un acto indecente que debería pasar inadvertido. Pese a esto, me gustaría concluir con una breve nota acerca de la experiencia de traducir a Changxue. La prosa de Changxue es clara y sin demasiados adornos, pero muy vaga. La escritora va bosquejando escenarios en los que vemos estructuras y temáticas complejas, metáforas, alegorías y alusiones indirectas a una realidad que siempre se nos ofrece de manera fragmentada. En mi experiencia, la dificultad principal al traducir estos relatos no se derivaba tanto de lo que la narración expresa, sino de la falta a veces de coherencia, la ausencia de contexto o la extrañeza que genera el propio texto. Recuerdo, por ejemplo, uno de los relatos titulado Tsui, un término que, según el contexto, puede ser culpa, delito o incluso pecado, pero que no es original, siempre vago con respecto al Tsui, no quedaba muy claro. Recuerdo también, ante la ausencia de marcas de tiempo verbal en chino, las muchas vueltas que le di y las muchas veces que cambié los tiempos verbales del relato titulado La cabaña del monte, con la presión añadida de que se trata de uno de los escritos más icónicos de esta autora y que finalmente decidí narrar en tiempo presente, y esto es una aportación de la traducción que además difiere de lo que encontramos en otras lenguas, porque me parecía que creaba una atmósfera más inmersiva en las neurosis del relato. Por último, recuerdo las dudas acerca de si debía incluir o no notas a pie de página que relacionaran ciertas imágenes o símbolos del libro, como el sol en los hombres sombra, con realidades culturales, sociales o políticas de la historia reciente de China, lo cual aportaría un contexto, pero condicionaría irremediablemente la lectura que pudiera desprenderse de dichos relatos. Con respecto a esto último, finalmente decidí mantener el halo de extrañeza e indefinición de los textos originales, conservar si se quiere la pluralidad de lecturas a las que los relatos se prestan de forma, en mi opinión natural, amparada además por el hecho de que la propia autora se ha mostrado en multitud de ocasiones reticente a ofrecer interpretaciones de sus obras.